Muy buenas tardes, estimadas amigas, amigos de los medios de comunicación. El día de hoy fijaré la postura formal del gobierno del Estado de Veracruz en torno a la sentencia dictada el día de ayer a Javier Duarte. Y al terminar la lectura de la postura del gobierno, si ustedes desean hacer alguna pregunta sobre este tema, con mucho gusto la responderé. La sentencia dictada en contra de Javier Duarte indigna y lastima la conciencia del pueblo de Veracruz. Más que castigo, la lectura popular es que se ha perdonado a un delincuente que causó un grave daño a los veracruzanos. Como lo señalé desde hace muchos años, Duarte encabezó no un gobierno, sino una banda de delincuentes que se dedicó a saquear el dinero del pueblo de Veracruz. Hoy, Duarte es un delincuente confeso y sentenciado. Reconoció ante un juez formar parte de una organización delictiva dedicada a robar y lavar dinero de los veracruzanos. Frente a esta sentencia, que ya es una realidad jurídica incontrovertible, el gobierno del estado de Veracruz fija con claridad su postura. Primero, no estamos de acuerdo con la sentencia. Reitero, nos parece más que sentencia un perdón a un delincuente. Segundo, exigimos que los 41 bienes inmuebles que han sido decomisados el día de ayer a esta banda delictiva, que tienen un valor de casi 800 millones de pesos, reitero, un valor de casi 800 millones de pesos, sean entregados de inmediato al gobierno del estado de Veracruz, para que se integren al patrimonio de los veracruzanos. El mismo día de hoy, enviaré la solicitud al Procurador General de la República, con quien he mantenido comunicación al respecto, y aprecio su atención sobre este tema. Tercero, demandamos que se obtengan órdenes de aprehensión en contra de los demás integrantes de la banda. Recordemos que Duarte ha sido condenado el día de ayer sentenciado por asociación delictuosa. Es decir, es un delito que cometió acompañado de varios más, con la complicidad de varios más. Demandamos que se obtengan órdenes de aprehensión en contra de los demás integrantes de la banda, basadas en las diversas denuncias de la Auditoría Superior de la Federación y otras denuncias que presenté antes de ser gobernador que fueron atraídas por la Procuraduría General de la República. Cuarto, conminamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que acelere el proceso de extradición para que sea presentada ante los jueces veracruzanos Karime Macías de Duarte, contra quien pesa una orden de aprehensión por fraude y respecto de quien ya existe alerta migratoria y ficha roja publicada por la Interpol con el número A-5541-5-2018. Quinto, igualmente, demandamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que acelere el trámite iniciado desde el pasado mes de mayo, de tal manera que el Gobierno de la República de Guatemala autorice proceder contra Javier Duarte por el delito de desaparición forzada, con base en la excepción a la regla de especialidad prevista en el artículo 15º del Tratado de Extradición suscrito con ese país. En lo que se refiere a los procedimientos penales del Fuero Común, quiero reconocer el gran trabajo de la Fiscalía General del Estado y la rectitud y apego a la ley de los jueces veracruzanos. Gracias a ellos, hoy Javier Duarte tiene ya dos órdenes de aprehensión ejecutadas y está vinculado a proceso por los delitos de peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias. Igualmente, se ha dictado en su contra orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada de personas, misma que será ejecutada una vez que el Gobierno de la República de Guatemala lo autorice. Al respecto, quiero recordar que por este delito de desaparición forzada de personas se encuentran ya sometidos a proceso penal y detenidos en el penal de Pacho Viejo el exfiscal Luis Ángel Bravo, el exsecretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez y 51 por personas más. Cuando Duarte obtenga su libertad en lo que se refiere a los delitos del Foro Federal, tendrá que venir a Veracruz para enfrentar las acusaciones antereferidas, particularmente la gravísima acusación de desaparición forzada de personas. Estoy seguro de que la justicia veracruzana será implacable. Lo dije al tomar posesión y lo reitero hoy, no habrá perdón ni olvido para quienes llevaron a Veracruz a la crisis más grave de su historia. Ni perdón ni olvido. Pasarán muchos años antes de que Duarte salga de prisión. Antes de ser gobernador, hoy como gobernador y mañana como ciudadano seguiré luchando para que se haga justicia al gran pueblo de Veracruz. Esta es la declaración formal del gobierno del Estado respecto de este tema. Si hubiera alguna pregunta con mucho gusto la respondemos. Para ponerles nombre y apellido ¿se refiere usted a Tarek Abdala, Eric Lagos, Alberto Silva, Vicente Benítez, Juan Manuel del Castillo, Tony Macías, ¿quiénes más? Adolfo Mota. ¿Quiénes más estarían integrados? Esa es una pregunta. Y por la segunda, por el tema de que se da ayer de no reparación del daño de una fianza menor a los 60 mil pesos y sobre todo el mensaje que da Duarte días anteriores de que él sigue siendo soldado del presidente y que por institucionalidad y por lealtad acepta su culpabilidad. ¿Se trata, pareciera, de un pacto negociado en las más altas cúpulas de Bucarela y de Los Pinos con el hoy sentenciado Javier Duarte? Esas serían las dos preguntas. Son tres, ¿no? A ver, nombres y apellidos los ponen los jueces, no el gobernador. El gobernador, antes de serlo, presentó denuncias y ustedes estuvieron presentes, varios de ustedes, el 16 de abril, el 3 de abril del 2016, presenté una denuncia en la que hay muchos nombres, muchos apellidos, muchos hechos, muchos documentos, muchos datos que después fueron atraídas por la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de la República con base en estos elementos y otros elementos que obtuvo, ha dictado órdenes de aprehensión contra Duarte, ya ejecutada y sentenciado ayer por los delitos del fuero federal. En cuanto a la no reparación del daño, le quiero decir que es un tecnicismo de carácter jurídico. Los bienes fueron decomisados y el acusado, en este caso el sentenciado, aceptó el decomiso de los bienes. Esto se considera como reparación del daño. Yo no lo considero como reparación total del daño. Es apenas una pequeña parte de lo que se robaron. Pero de cualquier manera, hay que significar que se trata de 800 millones de pesos. una cantidad enorme de recursos que solamente en bienes inmuebles habían invertido estas personas. En cuanto al pacto y todo lo demás, es una especulación de usted que no comparto. ¿Cuánto es lo que usted ha decomisado a Javier Duarte? ¿Puede usted decirnos en dónde se puede verificar lo que se ha obtenido y en qué se ha usado? ¿Y cree que Cuiclava García continuará con la misma exigencia contra Duarte y sus cómplices? Además, quiero saber, ¿ustedes están tratando de recuperar más bienes? ¿Cuánto hemos decomisado? Lo he señalado en diversas ocasiones. En efectivo, en cuentas bancarias, 760 millones de pesos. 760 millones de pesos. En bienes inmuebles que se encuentran registrados a nombre del gobierno del estado de Veracruz, una cantidad de entre 4 y 500 millones de pesos, más un avión, un helicóptero y otras obras de arte. Yo estimo que en total hemos logrado decomisar aproximadamente 1.500 millones de pesos, a los que se agregarían 800 millones de pesos más para hacer un total de 2.300 millones de pesos. No es la cifra a la que aspiramos, falta mucho más, esperamos que en las próximas semanas se puedan recuperar aún más bienes. aprovecho para anunciar que la próxima semana estaré uno o dos días fuera del país tratando de recuperar un bien muy valioso que se encuentra en el extranjero. En cuanto a dónde verificar los bienes, hay una página de la Secretaría de Finanzas y Planeación y la próxima reunión con el Comité Ciudadano de Seguimiento al proceso de entrega-recepción tendrá que ver precisamente el tema de la reunión será bienes recuperados y su destino. En cuanto a la opinión, en cuanto si vamos a recuperar más bienes, sí, le decía que estamos tratando de recuperar más bienes en México y en el extranjero. Tenemos contratado, como lo he explicado ya, un despacho en Houston, Texas que ha logrado hasta este momento ya plantear una serie importante, un número importante de demandas por la vía civil para recuperar bienes. y es muy probable que la próxima semana con mi participación en una audiencia en un juzgado en Estados Unidos se pueda recuperar un bien más. En cuanto a la pregunta de si se va a continuar con esta estrategia o si se va a continuar recuperando bienes y luchando porque se han sancionado debidamente todos los que participaron en este grave hecho, en estos graves hechos, yo le quiero decir que deseo que el próximo gobierno lo haga. Me preocupa el que se haya calificado a Duarte como chivo expiatorio y se haya señalado que se abusó de Javier Duarte. Creo que el gobernador entrante, cuando conozca la realidad de lo que sucedió en Veracruz, tendrá que optar por ponerse del lado del pueblo de Veracruz y exigir que se profundice en las sanciones a Duarte y a toda esta banda. Gobernador, preguntarle ¿cuál es el estatus que tiene actualmente la petición que hizo la Fiscalía para que Duarte sea juzgado por el tema de desaparición forzada? Y dos, ayer los nombres de Tarek Abdalá, entre otros, pues, figuraron como testigos claves en el proceso, esto a cambio de que obtuvieran beneficios. ¿La Fiscalía, independientemente de los que la PGR les dé como beneficio, puede proceder contra ellos en el caso de todos los mencionados en el expediente? Sí, primero, el estatus en el caso de desaparición forzada es que ya se dictó una orden de aprehensión y se está en espera de que la República de Guatemala autorice una excepción al principio de especialidad, como aquí lo señalé, cosa que es totalmente factible, está establecida en el tratado que se suscribió entre México y Guatemala y seguramente en las próximas semanas se podrá ejecutar este orden de aprehensión para que responda por este terrible delito. En cuanto a Targa Abdala, efectivamente se señala que fue un testigo colaborador, que fue alguien que aportó datos para este caso, para lograr la sentencia del día de ayer, pero no hay que olvidar que un tema es el fuero federal y otro es el fuero local, el fuero común. Él tiene también orden de aprehensión en lo que se refiere al fuero común y no afecta en nada el hecho de que haya colaborado con esta investigación en el fuero federal. Gobernador, buenas tardes. Son dos preguntas. La primera, usted mencionaba hace un momento que desde mayo de este año se hizo esta solicitud, este trámite de excepción al gobierno de Guatemala para los cargos que tiene Duarte por desaparición forzada. Concretamente, Gobernador, ¿qué respuesta hay de la Secretaría de Relaciones Exteriores hacia el gobierno de Veracruz y qué respuesta hay en dado caso de que exista del gobierno de Guatemala? Y la segunda pregunta, Gobernador, es la siguiente. A raíz de lo que escuchamos ayer, de lo que sucedió en la audiencia, las familias de desaparecidos pueden confiar en que habrá una investigación profunda y en consecuencia una sanción ejemplar contra el exsecretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez luego de que ya es público que ha sido una pieza clave para el gobierno de Veracruz y la PGR dado que ha declarado contra Javier Duarte en estos actos de corrupción. Gracias. Sí, con mucho gusto. En el primer caso del trámite efectivamente se inició a finales del mes de mayo, han transcurrido ya cuatro meses y hasta este momento la información que tenemos es que el tema se encuentra en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por eso, en el posicionamiento oficial del gobierno del Estado exigimos a la Secretaría de Relaciones Exteriores se proceda con celeridad a solicitar a la República de Guatemala, al gobierno de la República de Guatemala la excepción al principio de especialidad. Esperamos que en las próximas semanas se pueda tener ya esta autorización que permitirá que se ejecute la orden de aprehensión en contra de Javier Duarte por desaparición forzada de personas. En cuanto a la segunda pregunta le quiero contestar con toda claridad y puntualidad. Las familias de desaparecidos deben tener la plena certeza de que el gobierno del Estado de Veracruz y no tengo duda de que también la Fiscalía General del Estado está de su lado. Nosotros no pactaremos con delincuentes en ningún tema mucho menos en el que tiene que ver con la desaparición forzada de personas. Muchas gracias. Buenas tardes.